Maestros y autoridades determinan que el ciclo escolar se finalizará en aulas virtuales. Raúl Silva Pérez Chica, director general del IEA, y Ramón García Alviso, secretario de la sección 1 del CENTE, deliberaron que los niños y adolescentes finalizarán el ciclo escolar 2019-2020 en línea. Tuvimos una reunión, como usted lo comenta, donde acordamos que íbamos a seguir en línea, íbamos a seguir trabajando en línea. Afortunadamente, aquí un 80% de los compañeros lo han estado haciendo de esa manera. Otro porcentaje lo están haciendo de manera presencial, no con alumnos, sino que llevando las tareas, llevando los diferentes trabajos a los planteles, para que ahí vayan a tomar nota los padres de familia y los niños y puedan darle seguimiento a todos esos trabajos que le están encargando. García Alviso señaló que se esperan las indicaciones de la Secretaría de Salud para determinar el regreso a clases presenciales, siempre tomando en cuenta que la prioridad es no detener la educación, resguardando la salud de los alumnos, docentes y personal administrativo. Vamos a esperar la determinación de la Secretaría de Salud para programar el regreso a clases de manera presencial y buscar la manera de regularizar a esos niños, a esos jóvenes, que no estuviesen cumpliendo por diferentes motivos con lo que se les encomendó de parte de los maestros, y en este caso buscarlos en las comunidades, hasta el momento el 80% de los docentes han impartido clases y solicitado trabajos a través de aulas virtuales, mientras que el 20% restante hace entrega de material y recibe trabajos en los planteles. La autoridad da la libertad a los maestros de escoger sus vías de trabajo, pues consideran las carencias de acceso a la tecnología de algunas comunidades. No podemos dejar a los niños, a los jóvenes sin clases. Cada quien definió cómo iban a poder trabajar dependiendo de las necesidades o dependiendo de las características de cada uno de los contextos. En este caso, aquí en la ciudad, donde hay todos los servicios, hay comunidades donde no hay ni siquiera buena señal para que los niños puedan recibir una llamada o puedan recibir vía WhatsApp esos trabajos. O sea, a lo que voy es que cada plantel se organizó de qué manera lo iba a trabajar. La autoridad educativa dio esa libertad para que cada maestro determinara cuál era el método, pero más que el método, vía para poder estarles enviando esos trabajos. Con imágenes, edición de Óscar Luévano, para Informativo, Cindy García Hurtado.